Más de 7.200 inmigrantes han llegado este año a Lanzarote en una crisis migratoria que lejos de controlarse va a más. En concreto, desde el domingo han sido 10 embarcaciones las que llegaron a tierra. Tuvimos un repunte el domingo de 6 embarcaciones que llegaron en menos de 12 horas. Después allí tuvimos el lunes un repunte de otras 2 que llegaron también. Y esta mañana acaba de llegar a las 7 de la mañana, 97 más. Si estamos hablando de 10 embarcaciones de migración irregular, aproximadamente, un número bajo, más de 460 personas. En este aspecto, desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias recalcan el mensaje de que estas llegadas no son puntuales y que Lanzarote no está preparada para albergar tanto flujo de inmigración. Ya no es un recurso extraordinario, esto es un recurso ordinario y hay que poner medios para ese recurso ordinario. Desde el principio, desde el hablamento marítimo, pasando por CURROJA, que tienen que haber profesionales para atender ese tipo de emergencia. La Policía Nacional tiene una división especial exclusivamente para el tema de inmigración. Y después es sanidad, porque si no desbordamos y no atendemos a lo que son las cosas que tienen que atender diariamente. También el Consorcio actuó en la noche de ayer en Papagayo, en el vuelco de este vehículo, pero esta vez no ocurrió nada grave pese a la espectacularía del vuelco, ya que al llegar la Policía Local y los servicios sanitarios, los dos ocupantes estaban fuera del vehículo, aparentemente en buen estado.